Convertir la clínica de shock trauma en un gran hospital con servicios especializados es uno de los compromisos que hizo con la comunidad de Villa de Santiago el candidato al gobierno estatal por la coalición Vamos Fuerte por Nuevo León, Adrián de la Garza, quien en su recorrido por el Pueblo Mágico fue acompañado por el aspirante a la alcaldía David de la Peña y Javier Caballero, quien busca la diputación por el Distrito 26. En donde vemos que si bien es cierto hay una unidad de shock trauma aquí en Santiago, que es muy importante porque después de Santiago solamente tendría que llegar a Monterrey quienes tuvieran algún accidente o algo que tratarse rápido, hemos comprometido con ellos a elevar esta unidad de shock trauma invertible para elevarla a calidad de hospital, que tenga maternidad, que tenga también la posibilidad de hacer cirugías en esta unidad de shock trauma. Vamos a invertirla para ampliarla obviamente, para equiparla, para que tenga estas capacidades y que Santiago pueda tener esta atención también. Santiago y obviamente la comunidad, las comunidades que lo rodean, pueden tener estas capacidades de atención en la comunidad que en caso contrario tienen que trasladarse hasta la ciudad de Monterrey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!